Sí, así es. Por supuesto, por supuesto. Sí. Gracias. Gracias. Pase. Señor Félix. Eh, perdón el atrevimiento de entrar en el cuarto de vuestra merced. No pierda tiempo en cortesía, señor Félix. Yo llamé a su merced porque debo decirle algo importante. Puede salir, Jacinto. ¿Y qué ha de ser? Pero es que yo ya tengo mi arma. Esta es de buena calidad. Úsela y después deshágase de ella. No veo qué diferencia hay con la mía. Yo sí la veo. Y la veo muy bien. Si su merced dispara con su arma y cualquier persona sospecha algo, sabrá que su arma disparó. Yo sé que la marca de un disparo reciente siempre queda. Sí, es cierto. Esa arma nadie sabe que la tengo. Su merced mate al conde y deshágase de ella. Vuestra merced piensa muy bien, señora chica. Es tan astuta como me lo imaginaba. Me quedo con el arma. Entonces solo he de hacer que el conde beba. Y mucho. Señora chica, solo hay un detalle. Yo tengo miedo de hacer lo que debo con la señorita violante cerca. Ella es peor que un gavilán. Siempre está atenta. No se preocupe, señor Félix. Hoy violante recibirá un susto del cual nunca se olvidará. Quédese tranquilo, bien tranquilo. Espere que ella se vaya y mate al desgraciado del conde. Mátelo, señor Félix. Y sálvenos a todos. Bien. Señor conde Valladares, ninguna alegría de este mundo es mejor que el tener a su merced aquí, en la fiesta que celebra la victoria de su merced. Vuestra alegría no es más grande que mi sorpresa al veros celebrando la victoria contra los negros. Señor conde Valladares, yo vivo con mi comendador Joao Fernández y su victoria es mi victoria. Yo espero que su merced disfrute de la fiesta en su honor. ¿Qué comida oscura es esa? Es frijolada. Una comida que hacen los esclavos y que siempre me gustó mucho. Demasiado. Yo siempre la sirvo en mis fiestas. Y ¿sabe lo que descubrí? Que a los blancos también les gusta comerla. Es sabrosa. Es hecha con los restos del cerdo que no aprovechamos en la cocina. Pruébela, señor conde. Fui yo misma quien la hizo. ¿Vuestra merced? ¿Se acordó de los tiempos en que eres clava, señora chica? Ah, sí, señora cielo. Esos tiempos nunca los olvidaré. Pero lo bueno es que sé de dónde vengo y a dónde voy. Al contrario de ciertas personas que lo pierden todo y ya no saben hacia dónde van. Permítanme. Gracias. Gracias. Es sabrosa. Es un manjar de los dioses. Dicen que fue chica quien la hizo con sus propias manos. Cuando vivía en mi casa, chica ayudaba a su madre en la cocina. Creo que no perdió la sazón. Me gustan mucho ciertas comidas hechas por los esclavos. A mí eso no me importa tanto. Como siempre he deseado ir al convento, nunca me he dejado tentar por el pecado de la gula. Sí, santita. Yo sé que su merced evita el pecado y que hace de todo para no cometerlo. Pero dígame, su barriga ha crecido mucho. Nuestro bebé ha de nacer pronto. Claro que sí. Y si no me apedrean en la calle es porque saben que su merced me perjudicó. El señor inquisidor mismo me ha dicho que el matrimonio urge. Sí, yo sé. Pero será pronto, ahora que todo está bien. Mi hermana Violante llamando a preparar un cuarto en nuestra casa. No es bueno que conversen a solas. Pueden hablar. Es lo que le decía al señorito Javier. Después de todo lo que ocurrió debe respetarme doblemente. Ay, señorita Violante. No sabe cómo ansío vivir bajo el mismo techo que su merced. Hasta creo que podremos rezar juntas todos los días. Sí, sé que nos llevaremos muy bien. Veo que su merced es muy obediente. Yo la obedeceré como si fuera mi madre. Sí, eso espero. Ah, sus mercedes comen esa frijolada. Esto es sabroso. No me gusta la apariencia oscura. Pero sí creo que probaré un plato. Yo puedo servirle a su merced. Ay, Javier, nada me da más placer que ese matrimonio. La señorita Úrsula es realmente una santa. Sí, una santita. Ay, qué deliciosa. Es un pecado que esté tan buena. Dios mío. Qué sabor. Qué carne tan suave. Discúlpeme. Necesito hablar con la señorita Violante a solas. Ya regresamos. ¿Qué quiere? ¿Quitarme el apetito? Lejos de mí. Como dueña de la fiesta, quiero ver a los invitados felices. ¿Le gusta la frijolada? Está muy sabrosa. Deliciosa. A pesar de ser comida de esclavos, ¿no? Fui yo quien la hizo. Vuestra merced. Felicitaciones. Tal vez todavía se recuerda de la época en que trabajaba como cocinera en la cocina de mi casa. Para su merced, esa frijolada tendrá un sabor especial. Sí. Creo que todos la están apreciando. Tal vez su merced vuelva a trabajar en la cocina, de donde nunca debió haber salido. Para su merced, sí tiene un sabor especial. ¿Le gusta la carne? Muy buena. Muy sabrosa. Hasta un poco dulce. Este Damián. Su informante. El traidor que le contaba a su merced todo lo que pasaba en esta casa. ¿Qué? Sí, este Damián. En vez de ponerle cerdo, le puse a Damián en la frijolada. Es por eso que la carne es así tan dulce. Coma más, señorita violante, coma más. Veo que a su merced le gusta la carne de Damián. Yo acabo con su merced ahora. Voy a gritar, voy a decirles a todos lo que hizo su merced asesino. Estoy segura de que se callará. Porque ninguna alma viva creerá en lo que diga. La carne tiene un sabor parecido a la del cerdo, ¿no es cierto? Ya me lo habían dicho. Y Jacinto la probó para asegurarse. Y nadie creerá que yo podría cometer tal osadía. Y si su merced grita, señorita violante, yo diré que su merced está demente. Recuerde que ya la acusaron de demente. Y no va a ser difícil que ellos crean que su merced perdió los estribos completamente. Mi comendador, yo prefiero que su merced coma otra comida. ¿Dónde estoy? En uno de los cuartos de la casa del comendador. Quiero irme de aquí. Vuestra merced no está bien. No importa. Yo me marcho de aquí, aunque sea arrastrada. ¿Se despertó? Sí. Sáqueme de aquí, Javier. Tengo náuseas. ¿Náuseas violante? Si estuviera casada, yo diría que es un bebé. ¿Qué? Acérquese. Parece que tuvimos un parto. Dios mío. Una almohada. Debí haberlo sospechado. Creo que me voy a desmayar. No. No se desmaye, señor Elvira. La señorita violante ya lo hizo. Y pienso que ya han sido demasiados desmayos por hoy. Nació su hijo, señor Conde, de los barcos hundidos. Y es mejor que busque a una esclava para que le dé leche, porque ya nació bien gordito. Una hermosa chaqueta, señor Conde. Sí. Le mandé a hacer especialmente para mí en Portugal. Es una tela fina. Creo que aquí no hay otra igual. Es muy cierto. Es una chaqueta que se ve desde muy lejos. Os agradezco mucho el elogio. Ese mercader tiene buen gusto. Él está acostumbrado a comprar telas finas, pero no a usarlas. Por eso se fijó en su chaqueta. Perdóneme, debo irme. Tengo una fuerte indisposición. Señorita violante, hoy he tenido una gran sorpresa. Yo no podía imaginar que la comida de los negros fuera tan buena. No, se la coma. Señorita violante, ensució la chaqueta al señor Conde. Me estropeó la tela. Perdóneme, me siento mal, como ya les dije, me siento mal. ¿Pero por qué no puedo comer la frijolada? ¿Por qué? Perdóneme, pero es un plato pesado y temí por su salud. El señor Conde es hombre, tiene las tripas fuertes. Puede comer lo que quiera. Yo le puse un cerdo completo a esa frijolada. Es por eso que está fuerte, sabrosa. Ahora venga conmigo. Venga que voy a llamar a un lacayo para que le cambie la chaqueta. La señorita me podría sostener el plato un instante. Ya regreso. Señora Sheik, hay otra cosa que quería decirle a Buesarse. Damián desapareció. Ah, desapareció. ¿Y su merced lo extraña mucho? Yo también. Yo también lo quería mucho. Pues deje de quererlo. El descarado huyó y se fue al quilombo. ¿No es cierto, Jacinto? Así es. Se fue al quilombo. Pero él nunca quiso ir al quilombo. Pero él se fue. Y ahora cállese la boca. Benedicta. Ahora su merced se quedará en la cocina. ¿Yo? Pero siempre cuidé sus pelucas. Nunca estuve en la cocina. Sí, pero ahora ha de estar. Y si la comida no es buena, haré picadillo a su merced. Es larga y haremos muchos chorizos con ella. Ahora dígame, ¿por qué no quiso que comiese la frijolada que todos decían que estaba tan buena? Yo pienso que no le iba a gustar el sabor. ¿Cuál sabor? El sabor de Damián. ¿Damián? Sí, Damián. Él era quien le contaba todo sobre nuestra vida violante. Y le contó lo del ataque de los negros. Y yo lo descubrí y lo puse en la frijolada. Jacinto me ayudó, pero fui yo quien lo preparé. Chica, ¿y si alguien lo descubriese? No lo descubrirán. A ellos les gustó. A no ser violante porque a ellas se lo conté. Esta vez ha ido demasiado lejos. ¿Y si se lo cuenta todo el pueblo, Chica? No se lo ha de contar. Porque nadie creerá que el sabor de la carne humana es tan parecido a la del cerdo. Solo es un poco más dulce. Van a decir que está demente y ella se muere de miedo que la llamen locura. Violante todavía debe estar llena de náuseas. Damián en la frijolada. Y todos los invitados repitieron. Damián. Su merced me ha divertido tanto, Chica. Solo falta una cosa para que mi noche sea completa. Aléjese de mí, descarado. Suélteme. O también voy a hacer una frijolada con su merced. Yo dije no. 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 No.